Los tiros del manco Si ven ya estoy a punto de acabar el evento y ya tengo un chingo de sorties Ya tengo un chingo de sorties Ya se, mañana viene ese video de como obtener mas sorties y como ahorrar sorties de mi serie Deje este por si acaso porque no, a ver si me va a dar un experto para jugarlo Ya se ha venido del gremio 28 58 6 A ver, se me va dando Yo lo experto más que todo, que va el puto experto de mierda Vete mal chorizo, unos putos chiles de mierda Ah, que puto asco Shhh A un ratón No mames, no mames Damela por amor Puto dios Damela, damela, damela Lo ocupo, lo ocupo, lo ocupo, lo ocupo La semana me han dado 3 genios y los 3 sean 30 Chinguen a su madre Ahhhh Bueno ya que estamos aquí, pues no vamos a desperdiciar el video de un minuto para hacer mamadas Ahhhh Vamos a ver un video de que rápido Ahhhh Ahhhh Ahhhhh 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 Ahhhh Ahhhhh Ahhhhh Y esa vez se a los monstruos Ahhhhh Ciencias que tiene insia Ahhhh Vamos a ver Vamos a ponernos duros Ya quiero acabar este evento de mierda Vamos a ver Ya que vamos aquí Vamos a despreciar el video Se acabó Casi mil puntos Vamos a ver si podemos ver el radio Vamos más rápido para que me toque Provo a ser experto Si, me llenó a hacer este video Pero no me voy 3 de a 33 genios Y todos los genios de a 30 Que puto asco esta semana Se acabó Si, me llenó a hacer el video Ya se Me voy a subir ahorita Pensé que me iba a dar el experto Puta madre No me lo dieron Mirense al gremio Recuerden rango de esta bandita O cualquier banda en sí Los que entraron del rango bajo Pues ahí sí que se quedan Que tengan esos rangitos Estos rangos En estos rangos Así Por este rango Te vamos metiendo Estos nos falta que los suban Estos fueron los dos únicos Que hacen banda que suban Estos se van de bien Igual debajo Si los hicimos que subieran Aunque tengas cualquier banda De plata Es el mínimo Para poder entrar al gremio Tenemos dos puestos disponibles Tenemos un puesto Porque ya viene Uno que ya está apartado Para una persona Otro que ya está apartado Para un rang 4 estrellas Y nos queda un puesto Por si te quieres unir al gremio Únete A nuestro gremio Así no tienes que decir Si no hasta luego Bye